No me sueltes. Encontré una izquierda, vas a agarrar el que va para el lado izquierdo. No me sueltes la manguera. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que me ha hecho? No, no, no. Así como el brazo de búsqueda. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a pasar por el tubo. Nos tenemos que quitar el equipo de aire para poder pasar. ¿Qué está bien? Adelante. Primera parte. Ya vamos a ir a mirar. ¿Dónde lo quieres que entre? Para que te lo quites tú también. ¡Para frente! Ahí para salir adelante vamos a entrar por ahí para salir. Vamos a ir a todos los chicos para dirigirlos. Ya que están los elementos también. Ya estás listo. Listo. Voy a pasar acá primero. Ya está bien. Se lo dejo en la derecha. No, ya. Va a sacar el cabello. Estoy cargando el mío. Algo que se caga. Oiga, este otro dos. Que se vayan alistando. Es el marco de rumés. No, ya. Lo dejo en la derecha. ¡Cholo! Está bien, 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 bien. Ayudate con la manguera. Bien, estás bien. Controla el aire. Tranquila. Estás bien. Seguimos. Estás bien. La calidad del todo. Estás bien. Vamos, vamos. Sigue buscando. No estás servido. No estás servido. Estás bien. Estás bien. Tranquila. Ya casi saliste. Ya casi saliste. Ya casi saliste. Ya casi saliste. Dame la mano. Dame la mano. Te veo. Bien, 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 bien. Sigue, sigue, sigue. Estás saliendo. Estás saliendo. Ahora con esta otra mano. Agarrarte de acá. Y puja para arriba. ¡Bien! Muy bien. Ya está. Lo hiciste. Muy bien. Perfecto. ¿Estás bien? Muy bien. Muy bien. Te esperes. Te esperes. Tú te esperes. Tranquila. Tranquila. Muy bien. Estás bien. Te hiciste muy bien. Casi lo terminaste. ¿Ok? Te esperes. No quito. Lo voy a cerrar un. Claro. Cuando se estén así, digamos que puedan hacer esto así. Pueden hacer esto así. Pueden hacer esto así. Vamos a ver. Después le vamos a dar un padre que está más cómodo. Después hay que intentar lo que le entiendes. Pero sí, voy a salir. Jala, jala maquera. Avánzale, avánzale. No, no sale esta maquera aquí. Bien, bien, hombre. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Checa si cabe. Ahí está, bien. Si no cabe. ¿Qué te importa? Más, más, más abajo. Tira los brazos hacia adelante, ¿sabes? Los brazos hacia adelante. Tírate. Calate con la monguera. Apóyate y calate. Métale los brazos hacia adelante. Calate con la monguera. Calate con la monguera. Apóyate. Ahí va, ahí va. Calate con la monguera. Agachó la cabeza. Bien, bien, bien. Dale, dale, güey. Dale. Dale. Dale, cuacercito. Ya saliste, ya saliste. Ahí está la monguera. Bien, bien. Ahí va, ahí va. Ya, sigue la monguera. ¿Y se agarra? Dale, síguele, síguele. Pura monguera, pura monguera. Bien, bien, bien. Siga, siga, bien. Si te enganchas, te regresas. Mande. Dale. El comandante debajo. No estáis en el lado de ahí. Te quedó. Hay tres murmurales. Hay dos, hay dos. Bien, ahí es. Para tomar la monguera. No se te la monguera. No se te la monguera. Cuádate. Si te atoras, te regresas. Sale, sale. Te llevas, te llevas. Te llevas. Tranquilo, tranquilo Despacio, despacio Se puede golpear Checa la estructura Checa la estructura Si puedes brincarla O checa si puedes irte por abajo de ella Brincala, brincala, brincala Por aquí, por aquí Ahí, sienta la manguera Sienta la manguera Sienta la manguera Cruza la estructura y siga la tentando Ahí está Cuidado, agáchate Checa todo y la manguera busca la suerte Si hay alguna estructura Sigue tu manguera, busca la lucha Aquí es la pared Es la pared esta Y a la llave, sí, sí Ahí encima fue No te entendió nada Aquí adentro está el bombo Aquí está el objeto No te sueltes la manguera No la sueltes Ponte el equipo de aire Ya está listo No golpees el equipo Ponte el equipo de aire Siempre que salgas de una parte Tienes que volverte a poner el equipo Aparece siempre por tu lado derecho El lado derecho entra primero Siempre tu lado derecho Lo vas a agregar todo Tu brazo derecho primero No salte la bandera No lo sueltes Voy a poner algo en la cabeza Voy a poner algo en la cabeza No sueltes la manguera No sueltes la manguera Agarra la manguera Así Por ahí trata de bajarte O la manguera Tienen contacto Que tenga contacto con la manguera De alguna manera Ahí está bien Muy bien Muy bien Pero siempre hay que soltar la manguera Abajo, abajo 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 Ve tocando a los lados Ve tocando a los lados Si encuentras algo Caminalo a la capa Ya quítale el...